que son niños ¿Qué son? ¿Cuántas? Tí, ven a ver ¡Es como que era hoy! ¡Anda, a ver! Te veo, me voy a decir ¿Qué es demasiado? ¡Esta es, no! ¡Espera! No fue así, me quedas poniendo que una tanga a ver cuántas más a ver si no por ahí anda una pero yo no puedo confiar sinceramente eso me dio me da risa me pone en qué pensar pensando hombre, mujer hombre, mujer ¿qué pasa? ay, viene la mujer Marial y le vamos a seguir y le vamos a seguir y que vamos a terminar le vamos a seguir Marial mire esta cartera, la niña la llevó, mire ay, yo pensé que ahí andaba alguna tanga quiero ver, si es posible que puedan dar una ahí y no es lo cierto pues René vistiéndose de mujer ya vino la baby aquí está dale, está bueno vos qué, házate José y no es lo cierto pues René un hombre vistiéndose de mujer hombre, usted lo ha dicho un hombre vistiéndose de mujer vistiéndose no es poniéndose tangas de mujer una mujer ahí está, ahí está así es sintiéndose de mujer no, René si usted nació hombre aquí no tiene que ser la pequeña mujer tan chula que miraba la seca usted sabe mamacita a quien desea allá era mujer porque estaba vestido de mujer no, preguntarle a Cuba y cuando le gustó de mujer y por eso sigue siendo mujer pregúntale tan chula tan chula que miraba la seca aquella ah, que te gusta tan chula miraba la misma las huesudas en tanga dice que no que no le quiere ser mujer quizás, pero para qué gente poniendo vestido ya está saliendo de la vaticueva este no, René vos cómo has caído y vos como sopa vos como sopa y cómo querés que ser cómo no me vas a dar risa siendo bueno a mí me da vergüenza como dijo aquel es que digan el esposo de la Mariela vistiéndose de mujer para mí pergúntale eso Mariela como dijo aquel cuando nació el parón dijo la partera pero en el camino no se sabe que para acá si le va a ser ay, es el miedo que lo tengo y vos no te apliques por eso te va en el camino también yo ando en pantalones y camisas pero no sabemos la ropa interior y andan boxers y tal vez no andas calzón revíselo Mariela bien sin licra ¿eh? no andas puesto no, es que andas puesto Mariela hasta esos extremos ya no pasemos ya hombre y no andaba una ropa interior de mujer pues saco y lo vieron lo vieron déjenme déjenme aquí está tu hombre el amor pues sí pero es que me sirve que solo aquí sea hombre y en la calle sea mujer y cuando salgamos vamos a andar las dos así con vestidos ¿no? ¿qué es así desmujerado? por el tom chula ¿cómo quitaste el mujerado? ¿cómo quitaste el mujerado? yo soy el que ando vistiéndome de mujer pues y eso y eso esa palabra te ha dolido y la estás haciendo viva la estás haciendo viva yo no me siento tan chulento porque andaban ahí que lo dijo a mujer algo y que no 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 como pero la verdad me la risa y lástima que no te pude ver como te haya visto tan chula me imagino me imagino y que no me acabas de estar diciendo que me vi este no a mí me contaron está en la cerca como vestida por eso porque a mí me contaron pero no la verdad quiero ver son lo peor son lo peor no te bebamos no solo porque vos ya como a ver tranquilo no se acabó o sea como van a creer yo no yo ya me imagino verte esto con un gran vestidón no mira José vos vos no tenés que estar me hiciendo nada ¿por qué no? porque vos estás hecho leña ¿y quién dice? vos estás hecho leña por necesidad pero como la leche es saludable usted sabe por necesidad dime pues por necesidad las vacas van a tomar agua donde hay lagartos José ¿de lagartos? por necesidad las vacas van a tomar agua donde hay lagartos este no tuvo loica lo que sí tuvo loica es que andaban con falta y vos por necesidad no sabés lo que podés hacer ¿qué puedo hacer yo? no has caído en lo peor la mariela diciéndote que le da pena ahora le va a dar pena salir con vos no hombre qué pena le va a andar y cómo no le va a dar chulada de hombre yo viejito donde yo me paro donde te paras vos viejo mejor puesto me paro yo en mejores puestos pero no te paras donde yo me paro porque yo ando pantalones donde quiera que salgo es más mi chores me gusta usar casi porque y hoy vendedor te has hecho no y vos al menos yo si me hago vendedor me voy a hacer vendedor de ropa para balón y vos de ropa para hembra y yo no la voy a andar luciendo modelando porque entonces te voy a dar una pregunta porque te decís vos por qué te decidís por hombre o por mujer rene déjame agua pase yo ahí está la maria y vos por qué te decís vos por hombre o por mujer y vos no respondeme la pregunta y vos respondeme la pregunta no si me la estás haciendo porque vos ya la resolviste decime vos no no te la voy a responder no te la voy a responder porque te decís vos por hombre o por mujer esa pregunta está denegada si vos me la respondes porque vos ya la resolviste entonces todos tus comentarios no rene es que chula nangona ay que bonita todos tus comentarios están denegados porque está sudando pues y vos porque está sudando porque no rene mamacita yo estoy sudando por calor que chula pero cuándo se debería dar rene ya te digo no da ejemplo que chulada mamacita así querés que te den te sentís bien hombre donde te andaban cuenteando mira mira chula y por qué me pegaste por qué me pegaste vos me estás calentando ay a mí que me interesa bebé ay me vas a pegar loca me vas a pegar si te voy a pegar mira la cachetada que te voy a dar mira pero no dale porque ya puede ser aquí a donde la vas a resolver ay loca no rene no rene no rene andate andate mal me estás perdiendo ya andate hola jajaja bueno por fin yo me voy a reconquistar a la Diana porque ella si es mi esposa mi mujer yo sé que ando hecho leña pero la voy a reconquistar porque yo soy hombre no ando viste andate si sos hombre puedo rogándole a una mujer tenga corazón venga venga mira lo que tú vas a tirar mirá 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 andate a ver si te haces en caso ay gracias por la hora vayas después vayas detrás de eso y mejor anda a ver si te haces en caso andate ya no siga usted ya Mariel ya no siga como no voy a seguir que no me da vergüenza estar oyendo lo que estaba diciendo y que ahí estaba jodiciéndole lo cierto estaba bonito lo que anda haciendo cuando sale ya ando Mariel ya no me siga diciendo cosas ya y no es lo cierto perdón o le estoy diciendo mentiras usted se enoja y por la verdad todos se confundieron con lo que pasó y ahora está usted diciéndome las cosas todos se confundieron si como son mentiras hasta la tanga dice que le vieron y pa que se anda poniendo tanga de mujer se levanta el vestido y le vieron la tanga son mentiras son mentiras si hombre son mentiras es cierto es cierto pero yo lo hice porque yo tengo mis motivos porque lo hice porque están queriendo comparar con una mujer quizás dice Juan maniquí también van a tener si les hubieran estado así ve los maniquíes así están no andan haciéndole así o andan subiendo los maniquíes no son seres humanos o son pues por eso si no se pueden mover para entonces y ustedes querían hacer eso porque no estuvieron así que no estuvieron ya no me diga nada ya Mariel ya ya no me diga nada como le estoy diciendo la verdad pero no se trabaja y aquí quería platicar yo con usted para no estar leyendo las cosas delante de los muchachos allá porque allá sinceramente a mí lo que me daba era vergüenza y créeme que sentía que hasta las caras me iba a caer de la gran vergüenza que me dio cuando me estaban contando eso está bueno está bueno como no le va a dar vergüenza a uno de diciéndole que tu esposa ya vistiéndose de mujer cree que yo me iba a sentir contenta tengo otra compañera cree que me iba a sentir contenta está bueno Mariela desahoguese diga y siga diciendo más después va a arrepentir de todo lo que está diciendo no me arrepiento porque es cierto si fueran mentiras fuera otra cosa pero es cierto que lo hizo y diciendo que me voy a arrepentir déjame arrepentir ver si ha andado vistiendo ahí porque le llega a gustar si yo me he andado vistiendo pero tampoco quiere decir que soy yo soy hombre mi amor yo te salgo ya lo estoy dudando no lo estoy dudando fíjese no estoy dudando que sea hombre pues yo le invito que salga a todas las alturas no ¿qué crees que un juguete suyo yo soy que puede hacer lo que quiere y ya estuvo no mi amor yo no soy juguete suyo yo soy hombre soy yo yo soy hombre que le estoy diciendo que que yo no soy juguete suyo para que ande haciendo las cosas y de ahí venga como si nada a la casa maña que tiene no es tan lindo más lo quejo lo hace pasar malos momentos a uno no me agajas churetitas me agajas churetitas no yo no quiero besos yo sí ¿qué vos crees que vas a sentir como que estoy besando a una mujer hasta me lo imagino la mujer no tiene un chula de barba como esta mire un chula de barba no se nos la cortó mire que se la voy a pasar ahí solo eso le faltó a Juan que se la cortara solo eso le faltó que se la cortara para que lo quisiera convertir en realidad me gusta que le pase la barbita aquí pero será antes ahora ya no déjate déjeme hombre es que no entiende Rene como que yo jugando estoy no si yo no estoy jugando entonces ¿por qué esta va a molestar pues? Dios ayo hombre mi amor pues lo que usted dice chica Mariela ya estuvo ya hombre ya párale ya con eso no siga demostrando eso ya no ya no voy a seguir demostrando eso vaya quiera los ojos que están un volado espérese hay un volado hay un volado dice mire 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 sigue saboreando a ver si le va a sentir sabor todilla déjeme va a seguir va a seguir si voy a seguir la verdad es que yo me voy la verdad es que yo me voy pues si como no quiero oír las cosas no quiero oír lo aburrido estoy oído ya lo mío yo me voy más así si me imagino que sentí incómodo ahí al igual que yo por eso traté de calmarme un poquito porque vi que estaba usted y también ahí yo no le quería decir solo que viene que me regrese porque aquel día le preste las películas a Rene y me están pidiendo que las preste y yo las tenía tres otro amigo mío quiere que las preste ya de muñequitos son verdad? si son tres si estas son para que las vaya a ver pero creo que hizo Rene si que la verdad me molesto demasiado estoy aburrida ya de tantos problemas ya estoy un poco cansada eh? ya cansada de tantos problemas y Rene lo que hace siempre es irse y eso es lo que es ya sinceramente ya no aguanto ya ya no aguanto ya creanme ya estoy harta ya aburrida de tantas cosas que ya no se ni quiere hacer de tantas cosas que están pasando definitivamente ya no aguanto tal g界 ya no aguanto ya sinceramente estoy aburrida de Rene ya D Pobrecita la madre Yo que quería que siguiera haciendo mi puñada Que ella la quiero tanto como mi puñada Pero si rende la cantilla Demasiado Mi puñada que tanto yo la quería Te van a dejar Pobrecita la madre Por la que hay un buen hombre que la Que la escuche Lo que yo le invito a la madre